Bueno, nos vamos a meter de lleno en el tema de Karina, que en las últimas horas llamó mucho la atención a una historia que alguna vez ella ha contado, su drama familiar, sus problemas con su hermano, su problema con su padre, una crianza difícil, ella con su madre, salir adelante, ella también de criar, por lo menos durante muchos años, sola a su hija Sol, la verdad que ser sostén de familia, ser madre y padre, después obviamente con el polaco la cosa se reencauzó. Pero bueno, en las últimas horas ella habló, dio algunas entrevistas y nosotros la encontramos y charlamos un ratito, ¿no? Nota también exclusiva ahora con Karina, la princesita, hablando de esto que ha trascendido, que en realidad se ha hablado mucho, pero que ella lo ha blanqueado, sobre todo a la hora de hablar en redes, ya vamos a hacer el repaso también de lo que ella posteó, el Instagram está como considerado siempre una red, no de mentira, pero donde solo se ve la felicidad de la gente, pocas veces se dejan entrever también sentimientos un poco más dolorosos, como ella, lo ha hecho con tanta transparencia, con tanta honestidad y también con tanta empatía, porque quién no se puede entonces espejar con lo que le pasa a una mujer como Karina. Vamos a la nota con ella y después repasamos todo lo que le ha ido sucediendo y también qué pasó en el programa de radio en el que estuvo. Se aplaude un poco lo que estuviste hablando en estos días, dándole mucha visibilidad a una cuestión que quizás es un poco tabú. Te conté que cuando empecé tuve un ataque de pánico en el red. Imagínate que yo ya convivo con esto hace un montón y para mí era algo normal. Y es cierto que ya me pasaba antes de cantar con algunas cosas de la vida que te sucedían, yo reaccionaba de una forma de una angustia que no tenía límites, tardía llorando, ni hablar de no dormir o dejar de comer, y ataques de ansiedad, era como unos nervios que yo no entendía que eran. Aparte sucede mucho que la gente te dice, ay, tenés una hija maravillosa, tenés éxito, dale, no sé, y se piensa que estás jodiendo y no estás jodiendo, porque esto no lo puedes manejar. Todo el tema de la salud mental es igual de importante que la salud física. ¿Qué repercusiones tuviste al respecto después de esto? No, no lo sé qué repercusiones, porque también parte de cuidarse, no estar todo el tiempo ahí leyendo a ver qué pasó. ¿Y en vos sentís como una liberación? Porque, bueno, cada uno en su vida ha transitado problemas y al hablarlos se siente de otra forma. Sí, siento una tranquilidad, porque también a su vez haces que te comprendan, y por otro lado también tranquilidad, porque yo tomé la iniciativa y la decisión de ocuparme de este tema, y me parece que el primer paso más grande y más difícil es ese, y estoy en eso, así que me siento bien. ¿Y hubo un quiebre en particular, digamos, en estos años, porque recién te escuchaba contándolo del Gran Rex, que fue como el primer llamado a atención, y después otras cosas que fuiste viviendo en tu vida, pero, digo, en estos últimos años hubo algún otro gran quiebre, más allá de lo que es público que conocemos de tu vida? Me cansé de estar mal, o sea, y llegó un momento en que dije no quiero estar más así, esto no es muy normal, y listo, y me ocupé. Pero no, no, el año pasado fue duro, digo, eso fue bastante duro, y nada, llegué muy agotada a fin de año, y bueno, nada, me quería ocupar de este tema. Los conflictos que conocíamos previamente ya están subsanados, por ejemplo, me acuerdo de verte muy mal con el problema con los músicos en ese entonces. Y que sabés qué sucede, el estar mal no tiene nada que ver con los conflictos, no pasa por si tener conflictos o no, podés tener una vida maravillosa para la vista de los demás y sentirte mal. Y cuando hablaste de dependencia emocional, ¿te referías también a estas amistades, a las relaciones, a la vida en sí? A cualquier cosa, a personas o a cosas, que sentís que sin eso no vas a poder vivir, o no vas a estar tranquilo, no vas a estar bien. ¿La familia cómo toma todo este tránsito? Digo, tu hija, bueno, el Paula también, que vos dijiste que es como un hermano, amigo. Es que es nuevo para ustedes, pero para ellos no, entonces nosotros estamos todos unidos ahí siempre apoyándonos. Ah, linda, ¿eh? Linda porque él lo habla a corazón abierto, y lo puede hablar desde un lugar donde, no sé, queda superado, pero sí, ella puede haberlo vivido, y hoy contarlo ya desde otro lugar para... Y eso también forma parte de esta empatía a la que nos referíamos, o a la que me refería recién, y cómo podemos identificarnos, porque es algo que... Total. No a la hora de hablar de depresión, porque, bueno, es una patología, y esto en todo caso tiene que diagnosticarlo un médico, pero sí situaciones donde dicen, la gente te ve y no sabe el infierno que estás viviendo por dentro. Exactamente, porque la gente ve a la figura, ve a la, en este caso, a la cantante, a la actriz, que dé éxito, que se sube al escenario, que canta, que baila, que además te saca una sonrisa, porque lo que, lo que, el contraste de esto tiene que ver con eso justamente, con que Karina, hablamos de Karina porque es de quien estamos hablando ahora, cada vez que sube a un escenario, le transmite mucha felicidad, mucha energía positiva, a un montón de gente que la sigue, a todo su público, sin embargo, lo que ella cuenta es ese contraste que tiene con su vida personal, y ese infierno que dice ella misma a vivir, está hablando de ataques de pánico, por lo menos eso fue lo que manifestó en sus redes sociales, de una necesidad, no necesidad, perdón, sino de un sentir morir, esto es otra de las cosas a las que se refiere, de sus ataques de ansiedad que no los puede controlar. Está bueno que traiga tranquilidad para quienes la seguimos, y está bien esto que ella dice, yo utilizo las redes para todo, para lo bueno, para lo malo, para hablar de mi trabajo y para hablar de mi vida, pero para quienes la seguimos, o quizá vemos esta parte más frívola de su trabajo, nos preocupa también, digo, desde otro lado decís, cómo estará el artista por el cariño que le tenemos, y hago hincapié en esto que tiene que ver con ella, ella dice que hace terapia, lo estuve viendo, digamos, y es una nueva moda, por decirlo así, en el cual yo también formo parte, porque hay un montón de nuevas terapias alternativas, ella habla un poco de la evolución, del autoconocimiento, de profundizar en lo que verdaderamente le hace mal, como cuando ha puesto en ese abrazo a ese yo de la infancia, y todas esas nuevas terapias como, no sé, registros akashicos, yoga, un montón de otras herramientas que hoy son tan vigentes como la terapia tradicional, que ella dice que hace terapia psicológica y psiquiátrica. Cada uno va buscando...